Aunque a veces no haga ruido y tal vez parezca que no esté Yo sé, yo sé, cada miedo que hay ahí dentro, dudas y secretos también Lo sé, yo me siento diminuta y te miro grande, enorme Y tú, si tú eres el mejor invento, la alegría de este invierno Haces de lo amargo un regalí, pones mis relojes del revés Si tú quieres, haremos algo nuevo este domingo Si tú quieres, nos besaremos libres como niños para siempre Libres sin perder las ganas de correr Puedo subirme a la luna, perder la razón si me hablan de ti Y es que puedo sentir la locura, contigo tan solo me siento feliz Me olvido de existir, si tú me abrazas Pasa el tiempo y los minutos, es tu oído y mi susurro Y tú, si tú eres como monumento a los sentimientos buenos Eres lo primero para mí, pones mis relojes del revés Si tú quieres, haremos algo nuevo este domingo Si tú quieres, nos besaremos libres como niños para siempre Libres sin perder las ganas de correr Puedo subirme a la luna, perder la razón si me hablan de ti Y es que puedo sentir la locura, contigo tan solo me siento feliz No Puedo subirme a la luna, perder la razón si me hablan de ti Y es que puedo sentir la locura, contigo tan solo me siento feliz Y olvido de existir, si tú me abrazas 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 Puedo subirme a la luna, perder la razón si me hablan de ti Si tú me abrazas 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 Gracias.